La que me gusta a mi Tiene un estilo de querer muy propio Y sus encantos son armas que usa Para que siempre yo me vuelva loco La que me gusta a mi Nunca le importa si hay en que pasearla Entre mis brazos se siente soñada Con una flor la mujer mas amada Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios Que te mueres de amor Tan solo con verte Me llenas de suerte Tu eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear cada beso que viene de ti Eres monza y sencilla Me alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tu La que me gusta a mi Y así me gustas